Mi nombre es Sandra Guerra Pérez, vivo en la finca Judea Guamilena del Sur, soy miembro de la Dama de Blanco, fui golpeada el día 18 por agentes de la seguridad del estado cuando me dirigía al té literario de las Dama de Blanco en el 18. Fui golpeada en varias partes de mi cuerpo, que no puedo mostrar porque son partes de mi interior, en mi seno, en mi parte trasera, en mis muslos. Dali, ¿puedes contarme sobre la golpiza que te dieron la semana pasada? Sí, el 11 de enero yo me dirigí hacia la casa de la opositora, a la Marta Fonseca Quevedo, a la vejilla que ella realiza todos los miércoles en su casa, pidiendo la libertad de los presos políticos y la de Bon, la de su esposo. Y cuando estaba llegando cerca allá de la esquina de su casa, la llamó por teléfono porque tenía un fuerte operativo de la seguridad del estado allí. Y entonces conversando con ella por teléfono, enseguida me fue el oficial Yoandra sobre el estado con otros oficiales y entonces él empezó a tratar de quitarme mi teléfono y entonces le dije que no, que me lo iba a romper. Entonces, bueno, me montaron a la fuerza en un patrullero y me llevaron para la unidad de cable. Posteriormente se presentó ahí el oficial Daniel y bueno, ellos conversaron ahí conmigo y me dejaron ir. Y entonces yo regresé de nuevo para la casa de Sara Marta y cuando llego ahí a la casa de Sara Marta, a la esquina de nuevamente, el patrullero que anteriormente me había llevado para la unidad estaba ahí de nuevo. Y yo sigo hablando con Sara Marta por teléfono y vienen de nuevo para arriba de mí y empiezo a pedir la libertad de Ivón, de Ignacio y de Isabela Aide. Y entonces me montaron nuevamente a un patrullero y me llevaron por todo el trayecto. El policía iba a un oficial de la seguridad del estado al lado mío y yo, una mujer que manejaba el carro patrullero y otro policía. Y entonces durante el trayecto el policía faltándome respeto, sacándome la lengua, sacándome la lengua y tirándome besos, esas cosas. Y el oficial de la seguridad del estado no decía nada, no hacía nada respecto a esto. Entonces, en un lugar ya bastante lejano que después posteriormente sube, que era Santa María del Rosario, allí que era un lugar bien desolado, el oficial de la seguridad del estado me dice que me bajara para conversar con él y yo le dije que no, que yo no tenía nada de conversar con él. Y entonces el policía se bajó del patrullero, me tiró mi bolso y el móvil para el piso y me aló por el brazo y caí de rodillas del piso. Cuando me levanté, la mujer y el oficial de la policía me dieron por la cara y por la cabeza, que fue por las palmas, las manos abiertas, entonces me provocaron un arañazo en el rostro, que bueno, ya no lo tengo, y inflamación en esta parte del rostro. Un señor que había allí, que estaba observando, porque ellos dieron la vuelta y se fueron, dejaron a aquel lugar un señor que había allí, me dijo, niña, pero ¿qué tú le has hecho a ellos para que ellos te dan esas cosas? Le dije que no, que yo simplemente era una opositora del régimen castriste, que era un ame blanco y que ellos por eso actuaban de esa forma. Y entonces este señor es el que me orienta a cómo salir de aquel lugar que era... Porque te dejaron abandonada allí en este lugar. Era sobre allá, sobre las cuatro de la tarde, estaba muy nublado, muy un poco oscuro, porque para allá llueve mucho, y me dejaron sola en aquella carretera que era monto por ambos lados. ¿Tienes alguna, alguna marca de golpes en otras partes del cuerpo? O sea, ¿te dieron solamente por la cara? Sí, en esta ocasión ellos sí me dieron nada más que por la cabeza y por la cara, con la palma de las manos y la mujer sí. En uno de esos golpes me arañó el rostro y esta parte de la cara sí la tenía inflamada. Pero bueno, en otros momentos sí, yo también he sido golpeada y tengo muestras de arañazos y cosas y de otros momentos en que he sido detenida. Me llamo Niuca Luquez Álvarez, pertenezco a las Ramas de Blanco. Fui el viernes a firmar el libro de condolencia por la muerte de Rita. Entonces me detuvieron ahí en la esquina y me llevaron para la cesta. Cuando llegaron a la cesta me dejaron encerrada debajo del sol en el carro, ahí aproximadamente de 15 a 20 minutos. Al ver ellos la falta de aire tan grande que yo empecé a formar libres adentro, se sentó el de la seguridad al lado, no quiso que yo saliera para afuera, quise salir por encima de él. Ahí mismo automáticamente empezaron los aletreos de aquí para allá y de allá para acá, que ahí fue, ahí donde son los apretones esos de mano que ellos dan. Me ripiaron el puló de por atrás junto con mi cuñada, Florentina Machado, que venía al lado. Ya de ahí me saquearon para afuera, me juntaron en una patrulla esposada, que mira aquí están las marcas de las esposas, bien apretada, bien fuertemente. Y de ahí me llevaron para Santiago Las Vegas. Y en Santiago Las Vegas me tuvieron hasta las 7 de la noche, donde Daniel, de la seguridad del Estado, que me reprime a mí, fue el que fue a buscarme y me llevó hasta la puerta de mi casa. A esa hora mi niñito, de 10 añitos, salió de la escuela a las 4 y 20 de la tarde y mi niño estaba afuera, vestido de uniforme, esperando por su mamá, porque él vive conmigo solo. Gracias.